Soy Andoni Y este ha sido mi segundo día en Estados Unidos Empezamos haciéndonos unas fotos Ya que el sitio donde estamos alojados Es bastante chulo Y después fuimos a desayunar Ya que para que esas fotos queden bien Amigos necesito nutrir Cominando dulce y salado Y si, en una hija Continuamos nuestro día Yendo a Los Santos Los Ángeles que diga Y el icónico Pierre De Venice Beach Si la gente que vive aquí Supiese que me conozco más su ciudad Que ellos mismos Contratarían como guía turista El GTI me ha dado mucha calle Compeamos un poquito para no parecer tan fracos Y unas fotitos más Unas zapatillas Casi más grandes que las mías Pero solo casi, eh No hace motives Se supone que por aquí se mira Pero parece una botella Así que intento beberlo Andoni ya no es culturista Si no turista Así que hago cosas Teníamos bastante sed Y bastantes ganas de beber Y alguna energética que nos tenemos Y fuimos a algún que otro supermercado Y gasolinera Yo me pillé este gato hoy que veis Aparecimos en el mejor gimnasio de Los Ángeles Colts Donde entrena Arnos Tece, tece, tece Hoy tocaba pierna En Press Bang, Gamma y G Ahora en serio Dimos bastante cañita a la pierna Ya que lo que íbamos a comer a continuación Era un premio Antes de irnos Estamos en el gimnasio más famoso Así que pausen de obligado cumplimiento Fuimos a comer Un sándwich de smash Y brisket ahumado Que pesaba más de un kilo Estaba brutal Y después fuimos al Walmart A comprar un montón de comida Que ya os enseñaré También necesitábamos una maleta Únicamente para transportar esta comida Y un poquito más Fuimos en coche al apartamento Y a mimir